Hola Mavineros, ¿cómo están? Yo soy su amiga Bere y en esta ocasión les estoy haciendo un Mavideo Express para que vean lo que está ahorita muy de moda que es la tendencia de efecto burbuja. Quédense para que vean cómo se hace. Mavideo Express Mavideo Express Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribirte en el canal para más videos. Bye! Bye! Espérense, se me olvidaba comentarles que del 15 al 18 de noviembre vamos a tener buen fin y vamos a tener 10% en toda la tienda. Todos los productos que quieras al 10% de descuento. Así que no se lo pueden perder, los esperamos este fin de semana del 15 al 18 de noviembre. Ahora sí, bye!